Amigos, ¿cómo están? Para mí es un placer estar con ustedes como siempre, soy Toño Méndez, ya saben, soy su ídolo y su emperador. Me acompaña mi amigo Migue Rivera, mejor conocido como el uyuyuy y se dedica a violarse vacas, caballos y todo lo que termina en ayo. Chivos también o chivallos, porque te dije todo lo que termina en ayo. Ok, hoy es un día muy importante y es muy especial porque voy a hacer una receta que ustedes me han estado pidiendo bastantemente, ¿cómo lo es? Las carnitas a la michoacana. Las carnitas a michoacana, como tú bien lo sabes hermano, tienen una característica esencial y es que usan nada más sal. Como yo soy más verga y no es porque les diga a los de michoacán, que no valen verga, yo los voy a hacer mejores, discúlpenme que lo diga, pero así es. Y les voy a enseñar, por ejemplo, aquí tenemos una madre que se llama, esta pendejada es leche, ¿cómo se llama? Leche clavel, leche condensada. Chingua gente dice que esta madre es muy dulce y que la puta madre, sí, sí es dulce y efectivamente y la puta madre, pero lo importante de esto es que no endulza la carne, ustedes piensan que le va a dar un dulzor o algo, pero no, no pasa eso. Esto lo usan mucho para darle color a la carne, para que quede dorada, eso. No la voy a usar yo porque voy a a reserva y sabiendo yo que queda más dorada y queda más bonita, sin duda, no la voy a usar nada más para que no me estén chingando, porque luego empiezan a mamar la corneta y a mí no me gusta tanto. Bueno, sí me gusta la verdad, pero no tanto. ¿Cómo ves tú? ¿Estás de acuerdo conmigo? Que a ti te guste, está bien. Gracias. Entonces, eres una persona muy verga por darme, sí, claro, por darme por mi lado y espero que no sea el lado oscuro. Entonces, aquí tengo, ustedes pueden hacerlo, como les he dicho mil veces, con lo que ustedes putas quieran, gusten y manden, para mí no es, no es indispensable, porque ya que no me lo voy a traer yo, pero aquí tenemos aldilla, tenemos espaldilla, tenemos maciza, tenemos la costilla corta, que también le dicen aldilla, que es la parte suave de la costilla, tenemos aquí cuero, aquí está el cuero, y tenemos buche, hay mucha gente que le gusta con buche, hay gente que no, ya les dije que a mí me vale madre, yo lo voy a hacer porque me gusta, y eso es lo importante. Ahora, vamos a hacer un muy chingón, y lo que vamos a hacer es hacer una salsa picosa. Mi leche, ¿cómo se llama este pinche chile que dices tú que conseguiste más picoso? Tampico. Tampico, chile Tampico, dicen que es más picoso, yo soy de Tampico, y sí, sí me han dicho que sí soy muy picoso, pico, pero también platico. Es entre el serrano y el jalapeño. ¿Tú crees? No, es que en muchas partes se conoce con otro nombre, entonces, entre el serrano y el jalapeño. Ok, a mí me recomendó esta receta que voy a hacer yo, me la recomendó un amigo mío, a sabiendas que la receta es michoacana, o al menos ustedes lo dicen, gente de Michoacán, el que me pasó de receta es un quebrón, que tiene unas carnitas en Compostela, Nayarit, que se llama Matías, Matías Segura, tiene unas carnitas que se llaman carnitas matufo, que la verdad sí están muy buenas, las he probado, por eso lo digo, y ahorita les voy a enseñar también a hacer la salsa que hacen ahí. Disculpa a mi hermano, vas a decir que qué poca madre porque oí tu receta, pero me vale verga lo que digas. Y entonces, ¿qué opinas también? Te mando un saludo y les voy a pasar esa receta, ¿sale? Porque a mí se me hace que es la mejor, es la que he probado yo, y se me hace que es la que está más chingona. Entonces, vamos a empezar ahorita, ya les dije qué vamos a utilizar del cerdo, no vayan a, les recomiendo también usar manteca, son cantidades industriales de manteca, pero la manteca no se la van a tragar para que no empiecen a chingar de que tiene, que engorda mucho y mamás de esas. O sea, la manteca nada más es para sellar la carne y darle la cocción. Como vamos a tener, hay que tener mucho cuidado con la materia grasa, que es manteca, como ya les dije, de cerdo, hay que tener mucho cuidado porque tiene que estar a buena temperatura, tiene que estar muy caliente. Si no está muy caliente, entonces va a empezar a absorber la carne, la grasa y es algo que no queremos. Como seguramente les ha tocado, que tienen unas carnitas que están así todas aguadas y culeras, es por eso, es por el calor. Hay una técnica que usan la gente que sabe de carnitas, que para darse cuenta de lo caliente que tiene la manteca, le empiezan a aventar tortillas y le chingas. Si ven que se empiezan a dorar, quiere decir que está muy caliente. Así que digo, no tienes que irte a la NASA para aprender ese tipo de pendejadas. Sin embargo, es importante que lo sepan. Yo no voy a usar eso porque yo le meto el dedo. No, no hagan eso, pendejos. No, no hagan eso, pendejos. Nunca, nunca hagan eso. Es mal visto. Pero es nada más para ese tipo de eventualidades, que sepan qué tan caliente está. La salsa es muy importante porque es lo que acompaña y saboriza a este platillo y ahorita les sigo comentando. Bueno, muchachos, continúo. Ya tenemos aquí la manteca derretida. ¿Cuánto le metimos, Robert? Ocho kilos. Cinco. Ahorita le metimos cinco, hoy tenemos ocho porque evitamos echarle más. No se pongan pendejos. Tranquilízate, hermano. Te quiero mucho, pero tranquilo. A ver, tenemos aquí la manteca lista. Está a buena temperatura. ¿Por qué? Porque yo lo sé. Y vamos a meterle primero las partes gruesas, como la maciza, aunque eso oiga raro. Se escuche medio extraño. A ver, Mireche, acérquete. Acuérdense siempre de aventar la comida hacia allá, porque tiene grasa. Si no lo vas a salpicar, se van a quemar, pendejos. Y ustedes no quieren eso y yo menos. ¿Ya vieron cómo se escucha? Fantástico. Bien, hermano. Ahorita, como yo sé que está a buena temperatura, ya le empiezo a meter esto y haz costilla. ¿Sí? Ya le empiezo a meter la costilla, que el corte es mucho más delgado y tiene el hueso en medio. O sea, ¿me costilla? ¿Ustedes tienen costillas? ¿Tienes costillas? ¿Tú? Sí, papá. Ok. Ahorita te voy a checar, a ver si es cierto. Entonces, métanle allá. Ya es momento de meterle si quieren aldilla, costilla y cualquier corte que no sea tan grueso. Entonces, a ver, mire, acércate para que la gente vea cómo se ve esto que está espumeando bonito. Qué chido. Hermano, ahorita, Migue, échame la mano, corta esa mano en cuatro. Vamos a echarle unas naranjas. Depende del volumen de carne, es la cantidad de naranjas que le tienen que poner. ¿Tú vas a cortar, pendejo, eh? Bueno, no me gusta eso. Ah, ¿quieres que tome? Ok. Más, otras dos. Ahora, este me vamos a utilizar el jugo, vamos a hacer esto y después avientan aquí la naranja. ¿Perdón? Igual. Pues sí. Yo creo que con esa, con esa es suficiente. Oye, te digo más. Esta madre le va a dar un sabor fabuloso. Y va a quedar increíble. No se diga, ha hecho corte esto a la mitad. Vamos a poner también ajo. Ya les dije que esta receta es la que usa su líder interplanetario. Préstame un algo. Hijo de tu pinche madre, te dije que lo cortaras así, transversalmente. Oh, cabrón. Ya, ya la cagaste. Está bien, ya. Ahora, córtalo así como te dije. ¿Así ya? Claro. No, 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 no. Así. Así. Ah, cabrón. Este güey hay que hacerle un pinche diagrama, porque si no, este cabrón. Córtalo a la mitad, cabrón. Eres muy bueno para los pines caballos, pero, y para hacerte pendejo y ver la tele, pero. A ver, güey, así. Está formidable. Échaselo acá. Échaselo. Está más chino. No, sí, quedó mejor, eh. Gracias. No se lo desmadres, así nomás. Avientaselo, sí. Así avientaselo. Si le quitan la cáscara como lo quería o que pretendía ser mi amigo, lo que van a hacer es que van a quemar el ajo y entonces va a saber raro. Agárrate unas... Estas son hojas de laurel. Agarra menos, poquito menos. Si tienen hojas de laurel frescas, pónganle unas cinco o seis. Estas son un poquito más, pero porque están chiquitas. No hay pedo. De hecho, ponle un poquito más. Ahí está, hechas el aceite. Fenomenal. Si se dieron cuenta, no le puse este... No le puse sal. No le puse sal porque eso se lo vamos a poner casi al último. Así que antes de que empiecen a mamar la corneta, todavía no es el momento. Hijo de tu pinche madre. Bueno, ahorita continuamos. Vamos a dejarlo más o menos... Ya con eso. Vamos a dejarlo más o menos una... Que será media hora y ahorita la checamos y vemos cómo van. ¿Verdad? Arre. Formidable. Vámonos. Vámonos. Alla verga. Ahorita llevamos más o menos como una hora diez de cocimiento de las carnitas. Mira Che, ahí se puede asomar. ¿Se ve? Están así. ¿Sale? Este es el momento adecuado e idóneo para hacer algo muy chingón, hermano. Por favor, echa el buche. Si no van a poner buche, traten de no ponérselo si no tienen. Así ya. Porque si no, te vas a quemar, pendejo. A ver, ¿cómo se hacía ya? Pues yo lo puse así. Así, así. O sea, avientala para allá. Para que no nos quemes ni a ti ni a mí. Entonces vamos a poner... Así, así. De no quemarse. O sea, de no morirte mientras estás cocinando, eso es muy importante. Tener mucho cuidado. Pon un poquito más. Ese es el buche, acuérdense, bebés. Hacia allá. Ándale, bebé. Ahora. Te falta otro. Échase lo chingue a su madre. Perfecto. También échale todo eso. Lo chingue a su madre. Acuérdense que todo es chingue a su madre. Ahora. Espérame, espérame, espérame. Ahí tienes un poquito más de buche. Echazo. Ahora vamos. Hijo de tu puta madre. Así es. Así es ya. Ahora. Acuérdense que esta madre, o sea, lo que es el buche, el buche va a tomar unos cinco minutos más que el cuero. Entonces, ahorita, pon el cuero. El cuero no pasa nada si lo ponen encima. Está grande. Oh, está very large. Corta de la mitad. Corta de la mitad. Mi circunstancia. Ey, ven, ven, mojón. Es su circuncisión, dice. Sí, circuncisión. Córtalo. Córtalo, güey. Porque te me quedas viendo, pendejo. Sí, güey. Estás traigando pito hoy también, güey. Es que me está marcando su amigo. Ah. Gracias. Igualmente hacia allá. Hacia allá. Vene, 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 vene. Ponle también ese. Póneselo. A ver. Ahí está. Ya me trae una chichiquita. Ay, güey. A ver, chúpasela. Ya, ya, ya. El muchacho es bueno para ese pedo, ¿eh? No, se me da. Ya, con eso. Con eso, con eso. Debo echarle ese pedazo de rí. Sí. Bueno. Entonces, lo vamos a dejar de perdido unos 25 minutos, 30, 35. Y no pasa nada. Ustedes ya le dan el conocimiento que ustedes gusten y manden. Porque cada quien tiene su cuero. Y tienen que tener cada quien qué hacer con su cuero, ¿verdad? Saben qué hacer con... ¿Tú sabes qué hacer con tu cuero? Ajustarme con él. ¿Te acuerdas con tu cuero? Bueno. El cuero. Ok. Entonces, ahorita les enseño. Chao, bye. Chao, bye. Vamos a enseñar a hacer como se hace la puta salsa, mi amigo se la va a aventar, dice que es una riata para eso, entonces vamos a empezar, ¿qué vas a hacer güey? Pues una salsa con chile, ajo, cebolla y jitomate, entonces este pedo es muy fácil, dos puñitos de, si estás muy manón, déchale dos puñitos de sal, a los chiles es muy importante quitarles la colita, es básico eso, si, chile va sin la colita, y este, después le echamos el ajo, todo asado, el ajo está asado con atelación, tengan cuidado, no lo van a poner crudo porque si vale madre, Eres una verga, es la costumbre, de echar la colita a las cosas, no nunca, eso es un no, eso es un no, ok, eso, espérame, para, primero hay que moler el chile, porque si no te vas a llevar un pedazo de chile al hocico y eso es bastante peligroso, pica fuerte, pica, pica y platica, Si te queda muy picoso, también le puedes echar más sal, ¿Más sal, quita lo picoso? Si, o le puedes echar una papa, no lo hagas este pedazo, tu haces eso, lo haces muy bien, ¿Qué pedo ya? A ver ya, ahora metele el tomatillo, el tomatillo es el verde, rompele madre, ¿Otra vez? Está quedando fabuloso, y cuando vean que le falta sal, le ponen más grande, fíjense. Ahora, los tomates, esta mamada, voy a dejar aquí un caladero, felicidades. Gracias. Vamos a quitarles, esta madre, el forúnculo. Ustedes tienen culo, esta madre tiene forúnculo. Se lo quitan, aquí tiene su madre. Y mi compadre sigue haciéndole como una licuadora, rubia. Eso no se lo pongan, porque alguien le va a tocar, es como sacarte la lotería, pero de una manera culera. agujero. Aguero. Enazas. Agujero. Al más sal, más bien, más bien, más bien. Y después, Toda esta agua de cocción Que soltó Soltaron todas Estas bolas de panajas Úsenla Esto, o sea esto Si se ve mire ya Úsenlo Resulta chido Vamos a quitar también Esta pincha bola que tiene arriba Y donde se agancha la cebolla Y lo voy a llevar a mi compadre Haciendo esto Esto es un cagadero ya Es el pedo Es un cagadero Nadie hace aquí nada Tu puto overol Bueno tu pinche mendil De chef Echale Que rico chupas Todo con cerveza Sabe mucho más rico Adelante Gracias Le falta humectación También Pásame un noro suiza El noro suiza es un paso O sea bastante de sí o sí Porque esta salsa lo necesita Es una cucharada Pero en este caso es un tenedor Gracias eh Puñetas Un tenedor y medio Vamos a ponerle Un tenedor y medio Es casi una cucharada Gracias Octavio Te gusta el color Prueba Pues ya estás comiendo Tú lo de afuera Pucha Me encanta la pinche Noro suiza Un poco bueno Verga we Si me pasé No mames Está perrísimo Bueno pues ya quedó Todo este pedo Mi compañero se va a hacer Un taquito bueno Ese es puro pinche Pellejo we Agarra carnitas Agarra carnitas Agarra carnitas papá Ya la dejaron todas En sus chiches Ah está muy bueno ¿Gusta la salsa? Aquí está Ah es hermoso Ármatelo ya Porque si no ya es mucho taco Ah sí Calma de salsa Calma de salsa Uuuu Viciosa Hijo de su puta Echale chingos Echale 200 A ver papá Adelante A mangiare Así está bonito Espero que les guste mucho Hagan carnitas Y todos se la comen Vamos a sus culos Vamos a llegar a la hora fatídica De los saludos ¿Te gustan los saludos? No No Me vale verga Ok Aquí está conmigo Mi amigo Pepe ¿Tú cómo te llamas we Eduardo Se llama Pieticantropus erectus Está conmigo Mi compadre Migue Mi compadre Capitán Mi leche Hasta para acá we O sea Acuéstate así como Algo chingón Y está también Mi amigo Bruno Amigo de Bruno Díaz Si hubiera sonado el teléfono No Tíralo No mames Quiero decirles a todos ustedes Usted es el más pitudo de todos Mando una mentada de madre a mi jefe Porque la última vez que se lamenté yo Me rompió el hocico Saludos Besos en el costrudo Chef Deberías invitar a un suscriptor Para que cocine contigo Estre de las madres Y luego te pregunto Te amo Eres tan sexy Eres una persona muy chingona Saludos al chef más sexy del planeta Señor Don Berga Gracias Paola Nolasco Saludos de Mérida Tocayo Esas langostas Se veían de huevos Hoy no hicimos langostas Pero chinga tu madre Te mando un beso En el túnel de gaseo Túnel de gaseoso Y a ti una mentada de madre Del que apitar mi leche Un saludo Para Jenny La llenita De pelos Eres la mamada galáctica Un saludo para El puños de mi leche Daniel Arellano No chinga tu madre Mark Speed Saludos señores Más mamastroso de la cocina Te mando un beso En su nudo En su nudo Y a todo su equipo Ay mi leche Una mentada Porque todo el mundo Te mente la madre A ver Tu culpa cabrón Darwin Fonseca Saludos de Ecuador Amigo Vales verga Y siempre lo valdrás Esas palabras Las aprendí de ti Adoro tus videos Sigue así amigo Chinga tu madre Ecuador ni existe Wey El picho Es el chef Nada más Recuérdate que es La mera ñonga Hecha taco Para el culo De mi leche La gente piensa Que estoy cogiendo Wey Ya vayas De darme las nalgas Wey Reviéntese Una carne Estaré de huevos Saludos desde Querétaro Te la comes El picho Piku2 De High Energy Ay wey Now you're getting fancy Vaya ahora sí Chingón Congratulations Wey Eres super pocho JB Red Como siempre Rompieron las buenas Recesas Toño Saludos Un beso en el fundillo Don Mames Señor Del Garedador Gracias por compartir esto Ya me cogía varias En las parrilladas Gracias a sus recetas Para eso Para eso Un aplauso A ver Wey Estás bien pinche marrano Wey No me dejas ni aplaudir Ah Mándame saludos A mí Y a Anthony Escamilla Y al cuernudo De Donnie Alguien se está cogiendo Tu vieja Donnie Manda saludos Parrito A salud de México Una mentada madre Para ti A mi leche Eres el mejor chef Un beso en el Twinkie Eres una estupidez Manny no sé qué Saludos grandiosos De la cocina Le mando besos En su legendaria espada Del augurio De madre A todo el pueblo de Veracruz Y mándale una mentada De madre Con mucho amor A mi valedora Jackie Lara Jackie Lara Dale el asterisco A este wey Que es un poeta Manny Campo Ibas a decir algo Aquí tenemos Aquí tenemos Algo muy chingón ¿Cómo se llama esto? Puñetas Se llama carbón Puñetas Pero bueno Tenemos aquí Saca Saca Estos Estos se llaman OVNIS Bebes Lo estamos mandando a hacer ¿De qué pinche Institución estuve? Sí A ver entonces Si no vas a decir nada Aquí de Taraver A ver Esta madre A ver tú Diles qué es Esta madre Es comprimido De Las mejores maderas Del mundo No sé si del mundo Pero No, sí, sí Tienes que decir Aparte del Ok, del mundo Y lo que pasa es que Le da un sabor muy rico A la carne Y aparte de que Tarda mucho más tiempo En consumirse Entonces uno puede terminar De hacer su asado Y puede seguir Este Utilizando Este carbón Y huele de a madre Huele muy rico No me huele Es más Si hubiera una vieja Que oliera esto Huele a eternity For men Si hubiera una vieja Que oliera esto Yo le sería fiel Por toda la vida No sé si es para nada Continuamos No, no, no No me cortes Pendejo Tienes algo que decir Haz un análisis Por favor De abogado Sobre este tema Por favor Como abogado Les puedo decir Que la carne Quedó con este carbón Deliciosa Que vi cuánto tiempo duraba Que estoy Lo recomiendas Lo recomiendo ampliamente Yo solamente Me platiquen Dando chingados No podemos comprar No te puedo decir Es un secreto Muy cabrón Busquen la marca Una tienda ¿Qué marca es? El legendario ¿El qué? El legendario El agendado Soy de la verga Tú sabes que tienes aquí Como pelos de culo Te quiero mucho Está muy bueno Su carbón ¿Te puedo decir Qué percibo yo Sobre ese carbón? Una de las cosas Que he visto Es que es negro Una de ellas ¿Cómo te gusta? Otra es Redonda Pero Si la ves tú bien Es como Un ocni Objeto genital Objeto genital Otra vez Compren Un chingo El legendario Va a estar en la página Ya Somos unas vergas ¿Tienes algo más que agregar? Sí Tardas mucho La verga Por favor Continúa Que lo utilicen Y chequen En la página En la fanpage De Facebook Tenemos diferentes Fotos Y hemos estado Patrocinando Diferentes festivales Del asado Después de checar Que lo pueden utilizar En cualquier tipo De asado La estaca Al ataúd O sea Que se les ocurra Lo pueden utilizar Otro pedo Güey Hasta para aprender El cigarro Es una verga Qué buen buque Pero quiero que me sigas diciendo Porque a veras Tienes pelos del culo Aquí Los pelos del culo Van en el culo Güey I love you Ya a la verga Se la comen todos Vamos en el fundillo Y ahora para algo Completamente diferente X X Chau.